Mi cara cuando solo quería tener un novio white mexican y ahora tendré que ser primera dama de México. Este meme se ha hecho muy viral, lo compartió la famosa página El Gran Mitotero. Ha sido visto por millones de personas y tiene más de 87 mil reacciones, las cuales la mayoría son burla. Pero que para muchos es una broma, para otros es un vil engaño. Y es que han dicho que el esposo de Mariana Rodríguez, Samuel García, ocupa una estrategia utilizando a su esposa, la cual tiene imagen de ser sensible, divertida, bonita y que tiene mucha empatía con la gente. Además que sabe manejar muy bien las redes sociales para poder hacerse del poder. Pero no es el único meme, ni la única reflexión. La importante página política básica escribió lo siguiente. Mariana Rodríguez es un diamante en bruto de marketing político. Su esposo lo sabe. Quien al dar hoy el anuncio que quiere ser presidente, lo hizo con ella al lado, sin ella. Samuel ni a gobernador llegaba. Pero alguien le ha preguntado a Mariana si quiere dedicarse a la política. Su esposo la ha candidateado para ser senadora, pero ya jamás ha expresado a favor de ella. En el anuncio de hoy, de hecho, es visible su incomodidad. Mariana, parpadea dos veces si necesitas ayuda para que Samuel te deje de explotar políticamente. Ahora bien, si no tienes contexto, te lo explico de manera sencilla. Samuel García es un político mexicano muy joven, pero bastante polémico. Para algunos, es muy bueno. Para otros, es un completo fraude. Ahora bien, según expertos, se ha aprovechado de la fama de su esposa, una famosa influencer muy popular y muy querida, llamada Mariana Rodríguez. Y gracias a esta, él ha logrado llegar incluso a ser gobernador de uno de los estados más importantes de México, Nuevo León. Ahora bien, se le ha acusado de tener nexos con grupos criminales. Y también, que aunque asegura ser oposición, ha estado trabajando muy pegado con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Algunos dicen que para beneficio de Nuevo León, otros para beneficio propio, o incluso para no ir a la cárcel. Esto por todo lo que el presidente sabe de él. Es así que, según algunos, se ha terminado convirtiendo en un títere del presidente de México. Tanto así, que el propio presidente de México, para muchos, lo ha puesto como candidato a presidente de México en las siguientes elecciones. Aunque no tiene ninguna posibilidad de ganar, pero podría quitarle votos a la oposición. La cual, por cierto, está de mal en peor. Y es que tiene actualmente una candidata que se llama Xochitl Gálvez. La cual prometía mucho, pero al final parece que no levante. Es por eso que, aunque la candidata del gobierno actual, que tiene completamente toda la bendición del presidente de México, que incluso hasta le dio un don de mando, la cual realmente es bastante gris, y se llama Claudia Sheinbaum. Sí, y es que a diferencia del presidente que es tan popular, Claudia es bastante X. Bueno, pues que el presidente estaría intentando apoyar a Samuel García, para que Samuel García entre como otra oposición, para así quitarle votos a la oposición de Xochitl Gálvez. Y dejar de esa manera un paso directo, y mucho más fácil, a Claudia Sheinbaum, que sería la candidata oficial del gobierno. Y a todo esto, realmente lo importante no sería Samuel García. Él no importa y nada. Sino más bien lo importante sería su esposa, Mariana Rodríguez. Que es muy querida y muy popular, y que le estaría usando Samuel García para sus beneficios políticos. Sí, así está el chisme en México. Y digo chisme, porque todo esto son hipótesis, y no hay nada confirmado. Pero lo que es una verdad, es que según expertos, la gente que vote por Samuel García, en general, está votando más por Mariana Rodríguez. Ahora dime, ¿tú qué piensas?